Buenos días, doctor Ming Kang-Zoo, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, autor de diferentes libros y asesor de numerosas empresas españolas que han iniciado su internacionalización en el país asiático. Sí, sobre todo en China. Principalmente en China. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo en nuestro país? Bueno, llevo ya más de 25 años viviendo en España y concretamente en Cataluña. ¿Y se siente ya más catalán que chino o ya una mezcla, como digo yo a veces? No, me siento más intercultural, o sea, no pierdo mi raíz original de China, mientras tanto he adaptado la vida en España, en Cataluña, cogiendo las nuevas culturas. Eso enriquece mucho también. Correcto, es para enriquecer, tener más culturas en la misma mente. Vale. En su opinión, ¿qué lugar cree usted que ocupa China actualmente en la situación económica mundial? Actualmente, según los datos del Banco Mundial, China es la segunda potencia mundial económica. Y va a nacer en quizá 10 años, en una década, ser la primera potencia mundial económica. Y este año, 2013-2014, ya ocupa el primer puesto de comercio internacional. Esa es la posición económica, comercial actual que ocupa China en el mundo entero. Y con esta posición tan privilegiada, ¿cree usted que existe un interés de España por China, por su potencial económico? Creo que China es cada vez más atractiva por España por razones de mercado, por razones de comercio, por razones de inversiones, también por razones de turismo. Es que España, la economía española, necesita estar vinculada con el desarrollo económico de China. Es un beneficio mutuo, tanto para España como para China, porque China puede aportar un gran mercado potencial, puede aportar gran cantidad de turistas chinos aquí a España. Solo por estos dos factores es atractivo e interesante para España. Y en general para prácticamente todas las potencias a nivel mundial. Sí, el resto, para toda la Unión Europea, para los países del resto del mundo. Porque China hoy en día es uno de los motores principales de desarrollo económico mundial. Usted además ha asesorado, como dijimos al comienzo, a las principales empresas españolas con presencia en China. ¿Cuál cree usted que ha sido el resultado de esta aventura, de esta colaboración? Bueno, en los últimos 20 años he asesorado bastantes empresas españolas que tienen la intención o la estrategia de implantarse comercial o empresariamente en China. Entre todos estos casos de implantación empresarial, industria comercial o comercial en China, yo puedo decir que algunas empresas españolas tienen bastantes éxitos en el mercado chino, siendo un modelo para otras empresas españolas que quieren seguir. Y a la vez hay también bastante cantidad de casos de fracaso en China. Entonces, esto no puede decir que todo va bien o todo va mal o todo por culpa china o todo bien por China. Todo depende de cada empresa, su estrategia. Pero yo puedo destacar lo esencial, lo esencial para triunfar en el mercado chino es el factor humano. Si hay un equipo de directivos, ejecutivos, trabajadores, bien preparados, bien informados para ir a China, segurísimo van a triunfar. Pero si los que quieran ir a China sin la preparación ni de información ni de formación, pues los casos que he estudiado, que he asesorado, prácticamente están previamente condenados a fracaso. Y último factor, otro factor importante, si no están muy bien preparados o si no están muy bien formados en formaciones, entonces es casi indispensable buscar asesoramientos. Pero asesoramientos, no solo asesoramientos unilaterales, por lo menos la mayoría de empresas buscan asesoramientos de España, pero prácticamente es unilateral, porque estos asesoramientos unilaterales españoles no es una garantía para su triunfo o éxito en China. Siempre digo, hace falta como un grupo mixto, o sea, parte española, parte de expertos chinos, asesores chinos, para analizar caso a caso, para solucionar problemas día a día, con el fin de llegar al éxito. Claro. Ajá. Y, bueno, ahora una pregunta que a lo mejor es un poco complicada, complicado darle una respuesta breve o concisa, pero considero que es obligatoria. Para usted, ¿cuáles son las principales diferencias que encuentra entre el pensamiento chino y la mentalidad occidental a día de hoy? No, el pensamiento chino se radica en la vida, ese trabajo. Eso es lo que esencial. Por lo tanto, los chinos trabajan tanto. ¿Por qué? Porque el contenido de su vida, el contenido principal de la vida, es el trabajo. Bien, entonces, el pensamiento, la filosofía occidental, el trabajo es necesario, pero más necesaria es la vida. Para vivir bien, para vivir con calidad, hay que trabajar. Y aquí hay la diferencia. El enfoque de entendimiento sobre la vida, sobre el universo, es diferente. Es ese punto esencial. Entonces, de esto, cada nación en Europa, la nación latina o la cultura latina, la mira más diferente. ¿Por qué? Porque aquí a veces el trabajo, el trabajo entre comillas, el trabajo es castigo de Dios. Nosotros venimos para vivir, para vivir bien, para vivir con calidad. ¿Por qué necesitamos trabajar? Entonces, eso significa que cualquier empresa española, cuando vaya a China, encontrará este gran reto. Que no los chinos, en su cabeza, primero es trabajar. Entonces, ¿eso qué significa? Que encontrará un choque, o un conflicto, o un muerrito, un muerreto, y depende de cada empresa, cada persona, cómo lo solucione. Claro, tiene que hacer un cambio de chip de la mentalidad que tenemos aquí, del enfoque que le damos al trabajo, al enfoque que se le da allí, efectivamente. Ese cambio de chip es fundamental. Lo mismo, las empresas chinas que vienen aquí a España, también cambian chip, porque hay casos drásticos que obligaba a empleados que vengan a trabajar sábado. Bueno, una cosa urgente es sábado, pero los trabajadores lo rechazan. Y el empresario chino no entiende por qué no puede venir a trabajar sábado. Todavía hay un día de descanso domingo, pero eso también es cuestión de adaptarse, también encuentra choques, o sea, conflictos. Ves, es ese punto que yo he sacado, la conclusión después de asesorar tantas empresas, estudiar tantos casos de éxito y de fracaso. Claro, la experiencia también es la que un poco va haciéndole conocer diferencias, similitudes, necesidades de adaptación. Sí, eso está obvio que existen diferencias entre China y España, en los sectores empresariales, en los ámbitos de negocios, en el entorno social, cultural. Por lo tanto, cualquier empresa española que quiera ir a China, hay que entender y tiene que entender que es un reto. Si sabe superar este reto, seguro conquistará y tendrá éxito. Si se retrocede ante este reto, eso significa que es fracaso total. Ocure lo mismo para empresas chinas que vienen aquí a España. En cuanto a la posición que ocupa China a día de hoy, esas diferencias tan marcadas que existen con respecto a la mentalidad occidental, ¿cree usted que existe en un futuro, dado el desarrollo tan creciente que está teniendo China, un peligro de confrontación entre China y otras potencias a nivel mundial? No, en el campo económico comercial, yo no veo ni previsto algún tipo de confrontación entre diferentes potencias, sobre todo entre China y Estados Unidos, o China con la Unión Europea, porque este desarrollo económico mundial es un beneficio mutuo para todas las potencias. China tampoco quiere buscar esta confrontación. Por si acaso un día ocurriera algún tipo de confrontación, yo creo que la parte china sabe frenar, porque la intención de China es que quiere entrar en el grupo de la potencia sin la intención de buscar confrontaciones. Eso hasta hoy creo que es la estrategia y la política del gobierno chino. Más una colaboración que una competencia, digamos. Es una colaboración, buscar un beneficio mutuo, porque China, por ejemplo, China necesita mercado europeo, necesita mercado Estados Unidos, a la vez la Unión Europea, España, necesita mercado chino. Bien, aquí hay un beneficio mutuo a través de unos intercambios comerciales, económicos, empresariales e incluso las inversiones mutuas. Hemos estado hablando y es más que claro el espectacular desarrollo que decimos que ha tenido China, sobre todo en los últimos años y lo que está por venir. ¿A qué atribuye usted este desarrollo tan espectacular, valga la redundancia? Primero se puede decir que China había 30 años de aislamiento y cerrado. Eso ha acumulado unas ganas tremendas que quieren desarrollar. Después de la apertura, la reforma, estas energías, estos espíritus emprendedores están explotándose. Y otra, lo que he dicho hace poco, también es por el pensamiento chino, que quiere trabajar, quiere conquistar la riqueza. Entonces la filosofía china siempre dice, conquistar la riqueza es el motor para empujar el avance de la humanidad. Ese es el punto importante. Por tanto, todos los chinos hoy en día quieren ganar dinero, conquistar a través de trabajo. Y el gobierno chino hace sus estrategias, diseñar las políticas económicas para desarrollar este país. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos 30 años. Y van a ocurrir y sigue ocurriendo este desarrollo con esta energía. Aquí se ve como el espíritu emprendedor, el espíritu de buscar riquezas. ¿Cree usted ya, bajo su experiencia y tantos años asesorando a empresas en un país y en el otro, a día de hoy considera usted a China como un mercado con potencial para, lo digo desde el punto de vista de inversores españoles, empresas españolas, que se planteen de alguna manera iniciar su aventura, su incursión en China? Sí, creo que hoy en día el mercado chino es potencial y atractivo, porque cualquier empresario español o europeo cuando va a China se da cuenta inmediatamente de oportunidades de negocios. Eso significa que China está en la fase de pleno desarrollo. Si un país está en desarrollo, cada día surgen oportunidades. Una parte de China también ha cambiado la política económica, que a partir de 2010 empieza a fomentar no solo la exportación, sino también a la vez el consumo interno. Está fomentando el consumo en el mercado chino, dando la posibilidad y oportunidad a cualquier empresa europea o española que quieran vender sus productos en el mercado chino. Y estos tres años ya se nota claramente la presencia de los productos españoles en los supermercados chinos, en la telechina, entre los consumidores chinos. Estas tenencias van a mantener durante las próximas décadas. Y eso también es un beneficio tanto para China como para España. Podemos ver en el año 2012, España primera vez ha aumentado drásticamente la exportación de productos españoles a China, que nunca ha ocurrido en los últimos 30 años. Y eso es que se combala o demuestra este cambio de la política económica en China. Y a la vez, aparte de la inversión española que puede seguir haciendo, la inversión en China también empieza a entrar en mercado español. Eso también ofrece puestos de trabajo, oportunidades de negocios. Por tanto, cada vez hacia una tendencia de un intercambio comercial-economía más intensivo, objeto de beneficios mutuos. Pues muy bien. A mí personalmente me ha aportado mucho, muchos conocimientos que no tenía y estoy segura que va a ser de gran interés. Muchísimas gracias. 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 Gracias.